Hoy en Cara a Cara discutimos los temas de la semana, los temas con los que comenzamos este lunes 5 de marzo y tenemos un debate muy interesante en cabina. ¿Estás o no de acuerdo con la aprobación de esta ley que lo que busca es regalar a los consumidores una hora de estacionamiento en plazas comerciales? Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tussain. 9 de la mañana con 5 minutos. Te recuerdo nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Estamos en vivo, en cara a cara para que nos escribas, nos mandes tus comentarios, mensajes. Hoy en cabina tenemos un debate muy interesante que te puede interesar sobre la regulación de los estacionamientos en las plazas comerciales. Seguramente si usted va a centros comerciales y habitúa a hacer algunas compras en estos establecimientos, te habrás dado cuenta que hay una gran disparidad no solo en los cobros de cada uno de los estacionamientos, sino también en las condiciones, en el acceso a reducciones de precio. Y también hemos visto en nuestra ciudad, más acostumbrada hace algunos años a tener centros comerciales abiertos, en donde quien quisiera podía estacionarse en estos establecimientos, pues hemos empezado a ver una dispersión y una multiplicación de las plumas de estacionamiento y de los cobros por pararse en los centros comerciales. El Congreso aprobó el jueves pasado una iniciativa, una ley para regular este tema, este asunto que empieza a ser en algunos estacionamientos muy gravoso y tendremos representantes y académicos con los que vamos a discutir si es o no deseable que se regule este tema o incluso regalar horas de estacionamiento a quien consuma en los centros comerciales. Más al ratito un debate sobre este tema para que participes con nosotros después de repasar algunos de los temas que nos deja el fin de semana. Terminó la semana, este fin de semana, con un debate acalorado sobre la independencia o no de las instituciones en nuestro país. ¿Qué tanto detrás de las revelaciones sobre Ricardo Anaya y sus posibles triangulaciones económicas o sus vínculos empresariales con un lavador de dinero con el señor Barreiro de Querétaro? ¿Qué tanto existe una labor directa de la PGR para tratar de ensuciar al candidato del frente, de esta alianza entre PAN, PRD y Movimiento Ciudadano? Ricardo Anaya ayer dio una conferencia de prensa donde fue crítico de la administración de Enrique Peña Nieto y le pidió al Ejecutivo, le pidió al Presidente de la República sacar sus manos de los comicios. Así lo dijo Ricardo Anaya el día de ayer rodeado por los presidentes de los tres partidos que impulsa su campaña. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha emprendido en mi contra un brutal ataque para intentar sacarme de la elección presidencial mediante el uso faccioso e ilegal de las instituciones como la PGR que deberían estar al servicio de la República y no del PRI. Esto implica una grave amenaza a nuestra democracia. Ahí está lo que decía Ricardo Anaya ayer en conferencia de prensa. Está claro que el gobierno de Peña Nieto lo ha demostrado en el Estado de México, en otras elecciones es capaz de utilizar lo que sea con tal de asegurar una elección, con tal de asegurar una victoria en los comicios. Sin embargo, sí es paradójico que solamente cuando la persecución es contra Ricardo Anaya, el Partido de Acción Nacional haya salido precisamente a denunciar esta utilización partidista de las instituciones. Porque incluso durante los gobiernos de Acción Nacional, durante los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón, vimos también este uso partidista de las instituciones. Y si no, cómo no recordar todo el debate sobre el desafuero de Andrés Manuel López Obrador poco antes de la elección de 2006. O también un uso mediático y partidizado de algunos casos, como por ejemplo el de la secuestradora Florence Casse. Es decir, estamos hablando de que lamentablemente en México es un problema sistémico, que no tiene que ver con los partidos políticos, sino más bien con las ambiciones de quien está en el poder y quien está de turno tomando las decisiones de utilizar sobre todo la justicia para obtener objetivos electorales. Ojalá que esto lleve a un debate sobre la independencia de las instituciones. Ayer prometía Ricardo Anaya una fiscalía autónoma, independiente, sin tener designaciones partidistas y sin estar a la orden del jefe del Ejecutivo. Se supone que ya está aprobada y que a partir de este año, de 2018, tendremos una fiscalía de estas características. Sin embargo, no solo tiene que ver con las leyes y no solo tiene que ver con el marco regulatorio, sino también con la voluntad que tienen los partidos políticos para hacer uso de estas instituciones. ¿Qué importa tener las mejores leyes si al final cuando llegan y se sientan en la silla vemos que se repite la historia y que no dudan en hacer uso faccioso de las instituciones con tal de asegurarse objetivos políticos? Qué bueno que lo denuncia Ricardo Anaya. Está clarísima la campaña contra él en muchísimos medios de comunicación y en muchísimos espacios de la vida pública. Sin embargo, creo que tendría más validez y credibilidad si él también hubiera levantado la voz cuando su propio partido político hacía esos señalamientos y hacía uso partidista de las instituciones de nuestro país. Quien también presentó su equipo antifraude fue Andrés Manuel López Obrador con un nombre que nos sonará, pues digamos, conocido. Andrés Manuel López Obrador presentó a una serie de personas que integrarán su proyecto político y que de alguna forma estarán supervisando que no exista fraude electoral, como él lo llama, de cara a las elecciones de este primero de julio. Pero hay nombres que aparecen con claridad y que seguramente usted los recuerda. Entre ellos varios panistas, por cierto, aparecen en el equipo de Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, Gabriela Cuevas, ex senadora. Germán Martínez, ex presidente del partido Acción Nacional. Jaime Cárdenas, muy cercano, Partido del Trabajo, muy cercano a Andrés Manuel López Obrador. Y aparece un jalisciense, José María Martínez, antes un fúrico opositor a las causas de Andrés Manuel López Obrador. En este momento se integra a ser parte del Consejo Asesor Electoral encargado de cuidar las elecciones del primero de julio para Andrés Manuel López Obrador. Es decir, la mayoría de los panistas que se integraron al proyecto de Andrés Manuel en las últimas semanas ahora les tocará evitar el fraude. Chistoso, porque cuando fue la elección en 2006 precisamente Andrés Manuel acusó a este grupo de personas que, por cierto, muchos de ellos eran muy cercanos a Felipe Calderón. Por ejemplo, Germán Martínez fue presidente del PAN durante la primera parte del sexenio de Felipe Calderón. Y bueno, pues es interesante cómo pasan de un lado a otro, de un lado a otro. Y antes fueron acusados de ser fraudulentos y ahora se encargarán, de acuerdo a lo que dice Andrés Manuel López Obrador, de evitar el fraude. Y quien buscó, a ver si levanta un poquito su campaña, emular a Colosio, fue precisamente el candidato de la Alianza PRI Partido Verde-Panal, que es José Antonio Mid. Esto dijo ayer en Hermosillo, en Sonora, sobre las necesidades que, de acuerdo a lo que él piensa, tiene México. Luis Donaldo Colosio dejó a nuestra generación un diagnóstico que sigue vigente y tres principios que debemos acompañar. Seguimos viendo un México con hambre y sede de justicia. Y seguimos teniendo que honrar sus principios. Ser sensibles a las demandas y necesidades de las comunidades. Estar a la altura del compromiso que esperan de nosotros y asumir autocrítica y transformar lo que nos duele y que nos lastima. Hay mucho que está en juego en este 2018. Es mucho lo que se ha transformado y es mucho lo que falta por hacer. No podemos dejar al país. Parece, cuando escuchamos las palabras de Colosio, emuladas en este momento por Mid, parece que es un discurso de oposición. Se le olvida a José Antonio Mid que su partido ha gobernado los últimos cinco años en este país, que aparte ha tenido la mayoría de los gobiernos estatales y que esta sed de justicia que tiene el pueblo mexicano, pues en realidad se convierte o se ha convertido en un reclamo precisamente a quienes han tomado las decisiones, entre ellos él como secretario de Hacienda con Felipe Calderón y también ocupando varias posiciones con Enrique Peña Nieto. En asuntos de la localidad se normaliza el servicio del transporte público, aunque hay que decir que hemos recibido algunos mensajes de radioescuchas que dicen que ya les están cobrando hasta 10 pesos en algunas rutas. Esperemos que esto no sea más que un error. Veremos si la Secretaría de Movilidad empieza a tomar decisiones e ir a realizar las supervisiones necesarias para evitar que existan abusos por falta de información o por desinformación de los usuarios. Ahí tenemos las denuncias que han llegado de algunos radioescuchas. La pregunta es cuándo tendremos las investigaciones, cuándo tendremos los inicios de procedimiento para el retiro de concesiones de aquellos que entre jueves y viernes de la semana pasada decidieron paralizar a la ciudad para buscar sus objetivos e intereses de negocio e intereses de grupo, es decir, los transportistas. Hasta veremos si en estos días ya tenemos alguna decisión de parte del gobierno del Estado para iniciar los procedimientos, la documentación y todo lo necesario para que se retiren las concesiones y los permisos. Y por cierto, ayer hubo elecciones en Italia, la tercera economía más importante de Europa. Y como hemos visto en muchos casos, en muchos países del mundo, los discursos antisistema empiezan a tener mucho calado en el caso de Italia, gana el Movimiento Cinco Estrellas, comandado por un comediante de nombre Beppe Grillo, que fundó este movimiento hace prácticamente una década. Y es un movimiento antipolítico, es decir, que quiere denunciar los privilegios de la clase política y que comenzó pidiendo que no se sentaran en las diputaciones, en los escaños, nadie que estuviera con casos de corrupción abiertos. En el caso del Movimiento Cinco Estrellas, logra poco más del 30% de los votos. Ahora tendrá que formar gobierno, son ecuaciones muy difíciles para seguir, pero sí, un partido más antisistema, que logra ser el partido más votado de una de las economías más importantes del mundo. Seguiremos analizando este y más temas. Vamos al corte, al regreso. Platicamos sobre los estacionamientos en los centros comerciales. Escríbenos, danos tu opinión. ¿Te parece sensato que se regale una hora a quien consuma al menos 88 pesos dentro de un centro comercial? ¿O crees que en realidad eso atenta contra la libertad de comercio y atenta contra la movilidad no motorizada? Volvemos. 9 de la mañana con 21 minutos. Te recuerdo, estamos en vivo en Cara a Cara, 33 18 80 76 41. Es nuestro WhatsApp para que nos mandes tus opiniones, comentarios, para que participes con nosotros esta mañana de lunes. Saludamos al maestro Rafael Santana. Él es director de la Escuela de Comunicación de la Panamericana. Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Enrique, un placer estar por aquí. Gracias por acompañarnos. Alberto Lazo, que también es titular de Pare Occidente. ¿Cómo estás Alberto? Gracias Enrique por la invitación. Gracias por acompañarnos. Platicamos esta mañana sobre la iniciativa, la ley aprobada por los diputados, para dar una hora gratis de estacionamiento a quien consuma al menos 88 pesos en un centro comercial. Rafael, de entrada, antes de analizar ya las tripas de la iniciativa, ¿qué te parece esta legislación? Mira, lo he platicado con algunas personas, algo que he venido siguiendo desde hace varios años por intereses profesionales, precisamente esto, y este tipo de iniciativas no es nueva, digo, es la primera vez que se lleva a un congreso, por lo menos que yo me acuerde, y curiosamente siempre en épocas electorales, ¿no? Ese es un tema que habría que analizar. Ciertamente, cualquiera que le pregunte a una persona si quiere pagar este servicio o cualquier otro servicio, todos quisiéramos que la gasolina costara menos, todos quisiéramos que no nos cobraran en otros lados, al final de cuentas la gente va a decir, ah, bueno, pues es excelente, pero a mí me parece que no ha habido un análisis serio a profundidad, y creo que eso es lo grave, más allá de que si es una hora, que si es con 88 pesos, a mí me parece que hace falta información profunda. ¿Cómo qué información falta, por ejemplo? Un análisis real de qué tanto es el impacto que ellos dicen que sienten los consumidores en ese sentido, o sea, a mí me parece que no hay un estudio de mercado que diga si la gente verdaderamente se opone a pagar, pero con temas serios, o se opone a qué cantidades. Exactamente, o que por ejemplo diga, oye, si estoy de acuerdo a pagar, siempre y cuando el servicio que me ofrezcan es este, o sea, a mí me parece que ese es el tema. Que haya cierta seguridad. Exactamente, que haya cámaras o algo, es decir, si voy a pagar 17, 19 pesos por una hora de estacionamiento, pues yo esperaría que hubiera cámaras, que hubiera otra cuestión. Si voy a pagar 2 pesos, a lo mejor mi expectativa sería menos, pero a mí me parece que debería ir más por ese sentido. Alberto, ¿qué opinas de lo aprobado en el Congreso? Gracias, Enrique. Mira, yo estoy aquí con varias cachuchas, yo soy abogado, ejercí la profesión durante 25 años, como abogado corporativo, y hoy soy director general, desde hace 3 años colgué los hábitos, y me fui a dirigir la empresa que fundó mi padre hace 50 años. Y bueno, tengo metido en este tema más de 20 años así, casi de todos los días. Me parece que hay un problema de percepción allá afuera, importante, y te agradezco el espacio para poder aclarar con datos duros varios de los temas, que rondan en el tema del estacionamiento. La percepción es que nosotros somos los malos de la película, los operadores, incluso te escuché el viernes o jueves, y tú compartes esa opinión, y creo que hay falta de información allá afuera. Y eso es culpa también de nosotros, no hemos sensibilizado al mercado respecto de qué es el estacionamiento, por qué existen los estacionamientos, qué hay atrás del servicio. No hay esa percepción, no hay esa claridad respecto de qué hay atrás del servicio. Entonces, me parece que el tema de la percepción es uno, y esto es muy fácil de convertirse en un tema populista. La decisión que se toma de controlar la tarifa en términos de no cobrar la primera hora, no tiene ningún estudio atrás. No hay absolutamente... Hay compartes con... O sea, diagnóstico no hay. No hay un diagnóstico, no hay una idea clara de qué se quiere. Bueno, no tenemos una idea clara de qué queremos con nuestra ciudad, desde el punto de vista metropolitano, de largo plazo sobre todo. Entonces, se incluye aquí este tema de corto plazo, con una idea totalmente populista, electorera, sin analizar el fondo del impacto que puede tener, y si ahorita lo podemos analizar, una decisión de este tamaño. Es decir, desde tu punto de vista, la legislación no contempla las consecuencias de una decisión como esta. ¿De qué consecuencias estamos hablando, Alberto? Mira, estamos hablando de... Y parte, perdón, de la... Insisto, de la falta de información del universo de estacionamientos. ¿Por qué existen los estacionamientos? ¿Cuál es el verdadero negocio atrás del mundo, de los estacionamientos, que es una duda que está allá afuera en la cancha, y estoy seguro que tú tienes? ¿Qué implica contar con un número de cajones adecuado para la demanda de un complejo? Centro comercial, hospital... ¿Qué implica su operación diaria? 24 horas al día, 365 días al año, ¿no? Los estacionamientos existen porque son un requerimiento del modelo de transporte, que planeándolo o no, ha resultado la solución dominante en el mundo contemporáneo, que es el coche. Ese es el modelo de transporte. Son un elemento de la cadena de transporte, automóvil, realidad terminal. Los estacionamientos son una terminal. Eso está claro, eso está claro. Para eso tienen los estacionamientos, ¿no? Los automóviles están estacionados el 95% del tiempo. El componente de estacionamiento es relevante frente a esta realidad. Solo el 5% del tiempo se mueve. Alberto, pero frente a un ciudadano que dice, yo voy, voy a un centro comercial, voy a una plaza, consumo, es decir, por mi consumo existe la plaza, existe el centro comercial. Y aparte tienen que pagar estacionamientos que son muy cambiantes en su tarifa. Es decir, hay desde aquellos que cuestan 5 pesos la hora, 3 pesos. O 3 pesos la hora si validas tu boleto, por ejemplo, hasta aquellos que te cobran 17, 20 pesos la hora. ¿Qué le explicarías precisamente a ese ciudadano que dice, esta disparidad cuando voy como consumo, y aún así tengo que pagar extra por el estacionamiento? Es un problema de modelo, que ese es lo grave de la falta de información atrás de esta medida. El modelo que tiene Estados Unidos desde hace muchos años, el 90% de los centros comerciales en Estados Unidos no cobran. Pero es un modelo que existe desde hace 40 años, en donde el desarrollador ya sabe que va a ser gratis, que es una decisión que se tomó hace muchos años, por razones que no voy a entrar ahorita. Y el desarrollador lo que dice es, el costo del estacionamiento, que es un dineral, ¿lo asumo? No lo asumo. Ningún desarrollador paga el estacionamiento. Se lo cobra al local comercial en su venta o en su renta. Y el mercado acaba pagando el estacionamiento, precisamente porque ese impacto de la renta o de la venta del local, se refleja en el... ¿Qué tiene sentido si yo voy a hacer negocio? Claro. Pues asumo ese costo, ¿no? Claro, pero el desarrollador refleja el costo del estacionamiento en su construcción, en su equipamiento y en su operación, en la renta o en la venta de los locales comerciales. Y los locatarios trasladan ese costo al usuario. El estacionamiento gratuito impacta el precio de los productos o servicios que se venden en el complejo. Al final del día, por eso esto del tema de estacionamiento gratuito no existe. Es una falacia. No existe. No existe el estacionamiento gratuito. Tal vez gratuito para el consumidor. Al final... Ah, dices, porque al final en el precio que pagas... Claro, claro. Y así funciona el modelo gringo. 100%. El modelo mexicano desde hace muchísimos años es que el estacionamiento lo paga el usuario en el largo plazo, a 20 años, a 30 años, con una tarifa de 3, de 5, de 8, de 10, de 15, de 17, o hasta 19. El estacionamiento comercial más caro de Guadalajara es el mercado corona. 19 pesos la hora. ¿Está aquí o no está aquí en esta reforma? ¿Quién invirtió en el mercado corona para construirlo? Sí está en esta reforma. Esto lo está. Y el consejero no va a poder cobrar la primera hora. Y entonces, ¿cómo va a recuperar su inversión? Hay una licitación a 20, 30 años. Construyeron y dijeron, el flujo para recuperar mi inversión viene de la renta de locales y de los ingresos del estacionamiento. Y hoy, de carpetazo, se lo quieren impedir. ¿Es el problema de fondo, Rafael? ¿Es el problema de fondo? ¿El modelo? Sí. A ver, es un tema que trae muchas aristas. La realidad es que también tiene que ver y tenemos que ser autocríticos como consumidores, porque debemos recordar que mucho del hecho de que se cobren los centros comerciales era por la invasión. Ustedes iban a un centro comercial hace 30 años, sobre todo centros comerciales que eran como punto de encuentro de rutas de camión y demás. Plaza Patria, por ejemplo. Plaza Patria o Plaza del Sol, por ejemplo. Exacto. Entonces, que a las 11 de la mañana, que abrían la mayoría de los locales, ya estaba lleno el estacionamiento. O sea, para que quien fuera a consumir tuviera donde estacionarse. Exactamente. O sea, el tema acá es que mucha gente, por ejemplo, lo que pasaba en Plaza del Sol era que llegaba, dejaba su carro ahí porque no corra el estacionamiento, tomaba el camión que lo llevaba a los centros de trabajo del Salto, por ejemplo, de otros lugares, y era una forma de estacionarse. Era como una terminal, por así decirlo. Entonces, el problema es que la gente no encontraba estacionamientos. Hay un tema real de seguridad en que los automóviles empezaron a ser robados en cantidades ya mayores y pues obviamente la gente no le gustaba ir a un lugar si no sentía que iba a tener seguridad al salir y que iba a encontrar su vehículo. Entonces, también hay un tema propio de los consumidores. Eso es algo que llevó a que se tuviera que ver controles. Ahora, es una realidad que, bueno, cada centro comercial ha hecho sus planes de negocio, sus modelos de negocio, que le permitía decir, bueno, mi mercado me permite cobrar por la inversión que yo voy a hacer 17 pesos la hora o no. Yo de plano o no puedo cobrar o voy a cobrar 3 pesos la hora o 5. Ahí yo coincido con Alberto en el sentido de que cualquiera que es del escenario, eventualmente la gente va a acabar pagando precisamente el estacionamiento. Y eso lo hace un monopolio natural de alguna forma. Pues en parte podríamos decir eso. Hay lugares, por ejemplo, si vas a Centro Magno, pues tal vez te puedes estacionar afuera. Afuera, exactamente. Con lo que implica estacionarse en esa zona. Pero, por ejemplo, si vas a andar es imposible estacionarte en otro lado. O te estacionas adentro. O al aeropuerto. O al aeropuerto, que es otro monopolio natural. Exactamente. Pero ese es el tema también a la segunda parte. Que es federal, ese es el asunto. Que es el tema del transporte público, que no es fácil encontrar una solución, como lo hemos platicado con algunas otras personas. No hubiera una línea de método. Ah, no, claro. Bueno, pero eso no lo tenemos, ¿no? Exactamente. Entonces, eventualmente hay que ser infraestructura. Ahora, pero al consumidor, ¿no te parece razonable que pida algo por su consumo? Sí, no. A las plazas. A mí lo que me parece es que el consumidor. ¿Quién va a ser súper? ¿Quién, no? Sí, a mí me parece que lo razonable como consumidor es que nos eduquemos a exigir una. O sea, por ejemplo, desde decir, oye, yo tendría que pagar gratis, pero que fuera el consumidor, no el gobierno. Bueno, pero hay mucha... Exactamente. Lo que hace el Congreso es de alguna forma darle... Sí, pero eso ya existe. Causa. Eso ya existe. Es decir, el consumidor hoy tiene acceso a pagar una tarifa menor cuando consume. Sí. Cuando la plaza así lo decide. En algunos. Tú vas a Punto Sao Paulo y que está invadido realmente por todos los restaurantes, el que consume adentro, en el cine, en restaurantes, tiene una validación. Varios, ¿me explico? El mercado ya lo está proponiendo. Aquí te están obligando a hacerlo, ¿me explico? Pero entonces, lo que tú estás en contra es de cualquier intervención regulatoria del gobierno. ¿Por qué? No tiene por qué hacerlo, el mercado ya lo regula. No solo eso, Enrique, déjame decirte el tamaño del problema. Pero regula tan mal que hay mucha gente inconforme. El, el, el... Bueno. ¿No? Percepción. No, no, no. Percepción. Si quieres, levantamos ahorita la encuesta y te apuesto que... Te voy a decir, esta ley pretende regular menos del 5% del universo de estacionamientos. Eso sí. El 95% del universo de estacionamientos en centros comerciales, más de la mitad de mi negocio está ahí. ¿Sí? El 95% cobra 3, 5, 7, 10 pesos la hora. Ese es un problema. Sí, es contra algunos en específico. Ese es un problema. Hay algunos que cobran más de 10, 15, 17, 19. Bueno, pero esos de 3, 5, 10 pesos. Es el 5% del universo total. Esos de 3, 5 y después de todo tendrán que regalar la primera hora. Por supuesto, imagínate. Es decir, se alcanza al 100%, se me refiero. Claro, y luego, pretende regular la primera hora. Ahora, el 70% de los usuarios están en la primera hora. ¿Qué quiere decir? Que el estacionamiento se va a convertir en un lugar gratuito. Ya no tengo ingresos. Buena mañana con 33 minutos. Al regreso retomamos precisamente este tema. Te recuerdo nuestro WhatsApp, 33, 18, 80, 76, 41. Buena mañana con 37 minutos. Te recuerdo que estamos platicando sobre la regulación en los estacionamientos de los centros comerciales. La semana pasada, el jueves, en particular, el jueves 1 de marzo, el Congreso aprobó una ley para que los consumidores puedan acceder a una hora gratis de estacionamiento en caso de consumir al menos 88 pesos. Alberto, nos quedamos con todo este debate relacionado con el tema que habrías de estacionamiento. ¿Por qué esto complica? Decías, el 70% de quien acude a un centro comercial está nada más una hora. Es decir, lo que está haciendo es impactar directo las finanzas. ¿Por qué no buscar otra solución? Es decir, que quienes están en las plazas, quienes reciben ese consumo, las tiendas, las marcas, se hagan cargo del estacionamiento. O sea, al final están haciendo negocio con el centro comercial. Lo puede hacer quien tú quieras, Enrique. Al final del día, el consumidor va a acabar pagándolo. Es decir, ni el desarrollador va a regalarle el estacionamiento, es decir, su construcción, equipamiento y operación, ni el locatario, es decir, una tienda, como puede ser Palacio de Hierro, como puede ser Liverpool, como puede ser un restaurante, un restaurante, va a estar dispuesta a pagar el estacionamiento. Eventualmente te puede decir, te lo regalo, pero al final te lo va a cobrar. El estacionamiento de gratuito no existe. Siempre lo acaba pagando el mercado de alguna u otra manera. Tú recorres la cobija de un lado y vas a descobijar el otro. Siempre va a suceder. Es decir, las leyes de oferta y demanda sí funcionan. ¿Por qué existe el estacionamiento? El estacionamiento es un requerimiento que establece la ley para quienes construyen oficinas, casas, departamentos, centros comerciales, hospitales, aeropuertos, lo que tú quieras. Entonces, nosotros, insisto, es un problema de percepción, no somos el problema. Somos parte de la solución. El problema está en que el parque vehicular crece cada año. No solo la tuya. Estas empresas que operan los estacionamientos en centros comerciales, ¿cuánto ganan? Qué bueno que me preguntas. Porque existe la percepción de que el que gana es el operador. Bueno, es que saca las cuentas, ¿no? No, es que el operador, yo tengo 50 años en el mercado, opero más de 40 estacionamientos, Enrique, Rafael, y no soy dueño de ninguno. O sea, el modelo económico hay que revisarlo y te pido que me invites. O sea, es que no les va bien a los... Yo te voy a decir, yo soy un prestador de servicios, soy un operador nato, puro, como un operador de hoteles, a quien construye el hotel y se lo da en operación a una operadora de hoteles. Yo soy un operador de estacionamientos. Yo gano al mes promedio 17, 20, 30 mil pesos por estacionamiento. Entonces, es mi utilidad. La tuya. Como operador, es decir, yo recibo un promedio entre el 3 y el 4 por ciento de los ingresos del estacionamiento. Eso es lo que cobra un operador y eso lo regula el mercado. Tengo competencia y está ahí. ¿3, 4 por ciento? Lo demás se va a gastos operativos, que es una lana, y lo demás se lo lleva a la plaza. Es decir, impacta en la economía del complejo, siempre. O sea, que es lo que la plaza le cobra al prestador de servicios, al prestador de... Pero todos esos ingresos, del 100 por ciento de los ingresos, un porcentaje se va a cobrir gastos operativos, otro porcentaje es la utilidad del operador, y todo lo demás, probablemente el 80... ¿4 por ciento entonces? De los ingresos. De los ingresos se van al operador. Al operador. Entonces, no es un negocio rentable. Pues es un negocio en donde estás literalmente pasando aceite todos los días. Tienes que ser súper eficiente. Súper eficiente. Tengo más de 40 estacionamientos, 600 empleados. Es que eso va contra el sentido común. Y yo pago impuestos, pago seguro social de todos mis empleados. Entonces, ¿y qué doy a cambio? O sea, tú analizas el modelo completo de estacionamiento, ¿qué implica? Y es una lista de cuánto te cuesta la construcción, el equipamiento. ¿Sabes cuánto cuesta un cajero de prepago? Nada más un cajero para ir, meter tu boleto y pagar con monedas. 30 mil dólares. 40 mil dólares. Uno. ¿Dónde metes tu... Sí, claro. Eso no lo ve el mercado. ¿Cuánto cuesta operar un cajón? Rafael, también se habla mucho de que este modelo incentiva el uso del automóvil. El modelo de no cobrar por estacionamiento, que incentiva a que la ciudadanía sea cada vez más el automóvil. A ver, a mí me parece que precisamente ahí es el tema de los estudios que hacen falta. Se dice, pero no hemos visto. Obviamente, puede haber gente que diga, bueno, hay una hora gratis, ya voy a ir a este centro comercial que no había. O sea, pudiera ser que se llenen más, pero no hay un estudio de fondo que nos permita conocer esa realidad. O sea, si movemos un peso la tarifa... Exactamente, ¿qué tanto impacta? La regulación, en el sentido de que el gobierno diga, este es el mínimo que se debe cobrar por estacionamiento y este el máximo, o el tope. ¿Eso estaría bien que lo hiciera el gobierno? Es decir, que pusieran un tope a los estacionamientos, no cobres más que esta cantidad. Yo no creo que debería intervenir. O a los ballets, o a lo que sea que tenga que ver con estacionarse. Exactamente. Es que aquí estamos hablando de modelos de negocio. Y sabemos que cada negocio tiene particularidades. Entonces, estamos hablando de que, por ejemplo, hay negocios, y ponle el nombre que quieras, en un centro comercial, y hay el mismo negocio en otro centro comercial. Entonces, ellos tienen que hacer sus planes basados en las características de cada centro comercial. Pero pueden abusar. Claro. Porque se vuelven monopolios. Por supuesto. O sea, pero al final de cuentas, también es, sí, es como podrían abusar, por ejemplo, hoy que están en boda el café, por ejemplo. Sí. Que pudiéramos decir que entonces todos los cafés deben de costar lo mismo que cuesta el de cualquier tienda de conveniencia, ¿no? O sea, aquí lo que tendríamos que ver es si es el mercado el que tienen que regular toda esta parte. Por ejemplo, y decirles, desde tu punto de vista, que tienes que tener al menos estas condiciones, asegurar estos temas para el usuario. No, ni eso crees que... No, a ver, a mí me parece que esa ya es una parte que incluso los operadores tienen que tener un contrato ante Profecu y tienen que ser responsables. A mí me parece que sí. Ciertas condiciones. Sí, ciertas condiciones y que precisamente avalen esta parte. Es decir, tú vas a pagar 17 pesos por hora, que tu estacionamiento tenga garantías, que tenga seguridad, tenga una serie de cuestiones, que obviamente no van a tener en el momento en que es gratuito o que a lo mejor van a ser menos en el momento en que se pague menos de estacionamiento. Pero ahí uno como consumidor es el que deberá decir también es, oye, yo estoy dispuesto a pagar esta situación, yo voy a exigir esto. Así es como si yo voy a comprar un carro que vale 800 mil pesos, yo voy a esperar condiciones de seguridad, de manejo diferentes a la de un carro de 200. Déjenme ir al corte, nueve de la mañana con 44 minutos. Al regreso, si les parece, les traslado a las preguntas del auditorio, que hay muchísimas para poder responder la mayoría de ellas. Regresamos. Nos dice Guillermo Mesa, opino que ninguna plaza debería cobrar estacionamiento, ya que hay varias tiendas de autoservicio que no cobran, y van y se estacionan ahí, y se van a otros lados, así como los Oxus. Que es el problema que tú alertabas, Rafael. Luis, en Estados Unidos no cobran ningún estacionamiento y así están, siempre llenas. Al igual, debería de haber baños en buen estado. Podría ir al Centro Comercial del Río, en San Antonio, y cobran cuatro dólares la hora. En Estados Unidos no se cobra y se impacta el costo del estacionamiento, es decir, su inversión y su operación, en la renta de los locales o en el precio de la venta de los locales. Al final del día, todo esto termina impactándose en el consumidor. O sea, no existe el estacionamiento gratuito, alguien lo va a pagar, siempre. Y es el usuario el que lo paga. Eladio, buen día, señor Tuzén. Buen tema, mi comentario. Siempre en la cuestión comercial y como en todo, cualquier demanda de espacio para estacionarse, sea en calle o cualquier centro comercial, más si es muy concurrido, ha de sacársele provecho. No se les va una que se aplica al cliente, te proporciona un espacio para que dejes tu carro, pero te cobro, no será gratis. Muchas gracias, Eladio, por tu comentario. 0338, que ganan 30 mil de utilidad al mes que da estacionamiento y cada cajera automático les cuesta 30 mil dólares. Nada más hagan las cuentas para ver el cinismo y desfachatez, dicen, de las cuentas que nos decías, Alberto. Sí, es que la inversión la paga el desarrollador. Yo estoy hablando de cuánto gana un operador, es decir, un prestador de servicios. Yo no soy dueño del estacionamiento ni soy dueño de los equipos. Los equipos los paga el desarrollador, el dueño del complejo, me explico, que invirtió en todo el complejo. Yo nada más opero. El día a día del estacionamiento. Yo soy un prestador de servicios independiente, ¿no? Oscar Luis, buenos días a todos. Saludos, Enrique. Como usuario, me parece que el estacionamiento es un servicio de cajón que debe de ofrecer la plaza comercial, ya que los precios son más elevados que en otros mercados. Siento que es como si me cobraran las bolsas en una tienda cuando compro unos zapatos, dicen. Bueno, en algunos lugares del mundo ya cobran también las bolsas, pero eso por asunto medioambiental, más que otra cosa. Ricardo Flores, buen día. ¿Podría comentar algo sobre por qué permiten que se cobren horas completas cuando yo usé el estacionamiento solamente 15 minutos? Bueno, es un tema que se ha discutido mucho. En algún momento existió la reglamentación municipal que fraccionaba el cobro por cada 15 minutos, ¿no? Es un tema de facilitar el cobro, es un tema de programación de los equipos, pero la idea es universal, digamos, que se cobra. Es raro que se vea que se cobra fraccionado, siempre se cobra por hora, ¿no? La primera hora, la segunda hora. En estacionamientos, por ejemplo, del centro, y eso sí te cobran por medias horas. Sí, hay algunos que sí, pero del universo total te puedo decir que es el 3 o 4% de todos los estacionamientos. ¿Y adaptar eso? O sea, para que en realidad te cobren por minutos, ya casi con el tema de los celulares, ¿no? Pues sí, de alguna manera. Digo, es más justo exactamente lo que consumiste. Esto es un tema que tiene que regular el mercado, no tiene por qué meterse al Estado. Yo creo que el Estado tiene que poner ciertas pautas, porque si no el mercado, yo tampoco nos asegura ningún tipo de justicia el mercado. Es tu opinión, ¿no? Es tu opinión. El servicio en los estacionamientos es pésimo, te cobran por nada. Yo me quedé hace poco sin batería y pedí ayuda y no tenía ni siquiera cables para pasar corriente. Además de que el personal me atendió pésimo, además tuve que pagar el estacionamiento, nos dice Edgar Solano. Edgar, si nos quieres decir exactamente en qué estacionamiento recibiste ese servicio. 5313, buenos días, por favor. Que no se hagan tontos, los estacionamientos deberían ser un servicio gratuito y terminan siendo un negocio inclusivo para los dueños de las plazas. Jesús Bermúdez, es la diputada Rocío Corona, no cabe duda, todo y todo en contra de la economía del pueblo. Debería ser gratis el estacionamiento suficiente en las ganancias de los empresarios de las plazas y tantos años viviendo de ello. 8667, me temo que no contestó nada y le dio la vuelta a una respuesta clara. Opino que el señor fue contratado por algunos negocios de estacionamientos como de un servicio que deben de ofrecer, quieren hacer negocio. Eso se llama codicia. Ah, ya caigo, el señor está defendiendo sus 85 mil, 850 mil pesos mensuales. Ahora yo sé que cuesta menos los dispositivos para el estacionamiento que el señor menciona. Dice que los 30 mil dólares, supongo que. Sí, yo insisto, Enrique, es un tema de percepción. Es decir, el mercado permanentemente pretende, o más bien ve al operador o ve al estacionamiento como un monstruo, digamos, como un tema que es negativo. Cuando está ahí para resolver una serie de temas que tienen que ver con hay cajones suficientes y mi chamba es que haya cajones suficientes para que tu consumidor vengas a la plaza, no tengas problema para encontrar tu cajón, esté limpio, haya vigilancia, esté iluminado, esté balizado, esté pintado, esté señalizado. Hay equipos en donde puedas pagar, esté bien distribuidos, haya asistencia vial básica. Nosotros en los estacionamientos tenemos asistencia vial básica. Si no puedes prender tu coche, te pasamos baterías y se te poncha la llanta, te la inflamos, te la arreglamos. En fin, no te la arreglamos, vamos, te asistimos. Hay todo un tema atrás. Y luego el mercado tampoco sabe que el ayuntamiento nos cobra un impuesto especial que nada más existe para los estacionamientos, que es un derecho por cajón que pagamos mensualmente de 25 a 30 pesos por cajón a cambio de nada. El ayuntamiento no me da nada y me cobra mensualmente un impuesto por cajón. Un estacionamiento de mil cajones paga 20 mil, 25 mil, 30 mil pesos al mes a los ayuntamientos a cambio de nada. ¿De dónde va a salir ese dinero si me impiden cobrar la primera hora en donde está el 70% del universo de usuarios? Dice, buen día, ¿qué acerca de los robos dentro de las plazas a los carros? ¿Qué acerca de ese compromiso de responsabilidad durante la prestación? Quien se estaciona en un centro comercial, ¿a qué tiene derecho? Tiene derecho a un seguro de responsabilidad civil en contra de robo e incendio. Y esto lo establece el reglamento municipal. Tiene derecho a un tamaño de cajón X, espacios. No voy a entrar en el detalle de lo que establece el reglamento, pero en principio, si te chocan adentro, es imposible dar ese derecho, digamos, porque se convierte en una escena de negros. En algún momento lo tuvimos y llegaban pasados de lanza constantemente diciendo me chocaron y entraban con el coche chocado. Es imposible dar ese servicio porque siempre habría un abuso que tendrías que regular tomándole fotos a los coches cuando entran. ¿Me explico? Para ver exactamente si tienen un golpe. Es imposible. En cambio, en caso de robo y en caso de incendio, se paga el 100% del valor del coche. Y existen... Ese es seguro. Que no traten de envolvernos con la falta de información o clase de modelo de cobro o ganancia bajo el costo de operación. Eso es falso. Claro que hay ganancia. Lo que es justo es acudir a una plaza, consumir y no pagar. Que no inventen. 18-31. Buen día con el tema de los estacionamientos en los centros comerciales. Es un negocio que los ayuntamientos lo permitieron, ya que es un requisito para poder construir una plaza. Además que la misma plaza tiene que dar ese servicio para no causar molestias a la zona. Y sobre la ley es una burla. Según esto es gratis una hora, pero no dicen si estás obligado a un consumo mínimo o después de la hora, ¿cuánto te van a cobrar? El no cobrar en los centros comerciales no es motivo para hacer más uso del auto. Dime quién hace su súper en bicicleta o lleva a su familia en bicicleta. Bueno, en cambio sí lo he visto. Sí, eso es cierto. 6-5-66. Mi comentario es en razón de que es mentira lo que argumenta la persona que está entrevistando. Pues yo he tenido la oportunidad de comprar el mismo artículo de la misma marca en plaza de Estados Unidos y México y el artículo sale más barato en Estados Unidos y el estacionamiento es gratuito en el país del norte. Exactamente el mismo artículo. De hecho es lo que comentábamos. O sea, en Estados Unidos hay algunos que son gratuitos y hay otros que sí cobran, pero eso pasa. Sí, pero la mayoría no cobra. La mayoría no cobra, ese es un hecho. También un modelo de ciudad, incluso orientado al transporte privado. Incluso el transporte público, privado y demás. A mí me gustaría no dejar pasar esta idea, Enrique, Rafael, que tiene que ver con cómo vemos al operador, que ya dije, yo soy un prestador de servicios independiente, pero cómo vemos al desarrollador del centro comercial y cómo lo castigamos. Él invierte en cajones un dineral. A veces el espacio de estacionamiento es más grande que el centro comercial, implica más lana. Y de alguna manera tiene que recuperar su dinero. Tú tienes, hablábamos del Corredor de Sao Paulo, del Corredor de Avenida Providencia y Terranova, el Corredor de todas las restaurantes que en la colonia americana, que no invirtieron un peso partido por la mitad en estacionamiento y prestan un servicio de alimentos y tienen un servicio de valet parking. Ellos no invirtieron ningún peso y sí le cobran al cliente 30, 40, 50 pesos por el servicio de valet parking. Y esta ley no dice nada al respecto. Que después, por cierto, esta administración aumentó lo que tienen que pagar los valet parkings, la de Guadalajara en específico. Pero al final es un negocio privado con bienes públicos. Porque ¿dónde estacionan el valet parking los autos? Pues en la calle. Y todos sabemos que la ley tiene que ser general y esta nada más se aplica a centros comerciales. ¿En dónde está lo que te cobra el Telmex? El telmex por el concierto o el complejo de artes escénicas o el aeropuerto o los hospitales. ¿Qué consumiste porque pagaste un boleto para entrar? En todos consumes. El aeropuerto no lo pueden hacer por ser federal. Ahí sí tiene que ser una regulación del Congreso. Pero estoy hablando conceptualmente. ¿Te parece que es un gardo dirigido a las plazas? Y lo dice la exposición de motivos, que es lo más triste que he leído en los últimos 18 años. De veras, la exposición de motivos de esta iniciativa es tristísima y los pinta de cuerpo entero. Es una decisión totalmente populista, sin ningún fundamento, sin ningún estudio atrás. Jesús, ya entiendo. Entonces, en las plazas donde cobran el estacionamiento encontraré precios más baratos que en donde no cobran el estacionamiento. Espero que sea una realidad. Esto es encarecimiento de vida para los mexicanos y oportunidad de meganegocios obligados. Entonces, los ojos, farmacias y tiendas de autoservicio pequeñas también pueden cobrar. Ah, pero si lo hacen, bajen sus precios. Mejor que reúnen la tarifa a precios justos, dice Jesús. Salvador, buen día, por favor. No nos quieren seguir viendo la cara. ¿Cuál costo de operación tiene el tener un piso con bloques de cemento? Eso es un servicio en todos los estacionamientos. Dice Salvador. Gracias, Carlos Bautista. Necesitamos tres horas gratis. Declaren lo que quieren, ya que jodan factura los estacionamientos. Bueno, yo no me viento tres horas en un centro comercial ni de loco. Dice, buen día, señor Tuzén. Como siempre, excelente programa. Me parece perfecto que comiencen a regular el pago de los estacionamientos. Quizá no debería ser gratis, pero es ridículo que en Andares. Sao Paulo y el Centro Magno tengas que pagar un dineral por estacionarte ahí. Cuando finalmente vas a consumirles a ellos, como siempre, hay que llegar a un punto medio que sea justo para todos. Gracias, 9597. Patricia Pulido. Buenos días. Gracias, el estacionamiento de Costco y Megan Galerías es gratuito y yo prefiero que cobren porque hay gandallas que se van a Plaza Galerías. Sí, que creo que precisamente nuestro radio escucha acaba de dar en el clavo. O sea, me parece que para llegar a ese justo medio se tiene que tener información. Y ahora, yo estoy, digamos, en una parte académica, pero a mí me parece que el tomar las decisiones para un plan de negocio y demás precisamente requiere información. Y este tipo de decisiones, pues sí, todo mundo quisiéramos tener el costo gratis, pero como dice esta radio escucha. Yo coincido contigo y coincido con ustedes en el diagnóstico. Sí, exactamente. Creo que sí, la regulación en este tipo de casos tiene sentido. Alberto, harán algo. No se pretende, como he escuchado al auditorio, defender que se cobre porque se cobre. Yo lo que he pedido desde hace muchos años y no he logrado es elevar el nivel de la discusión, entender realmente qué queremos como solución metropolitana. Yo hablé en su momento en todo este proceso de Augusto Valencia y todos estos rollos con esta iniciativa con líderes del PAN, con líderes del PRI, con líderes de Movimiento Ciudadano y llegamos a un acuerdo en su momento, que eso yo creí, de llevarlo al IMEPLAN, al Instituto Metropolitano de Planeación. Ahí es donde hay que discutirlo. Ahí es donde tenemos que encontrar una solución que funcione para todos. ¿Se piensan en parar ustedes si pasa esto? Bueno, ya pasó. Absolutamente. Seguro. No, yo y todos nos vamos a parar. Alberto Lazo, quien es titular de Pario Occidente. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias por haber acompañado. Quedan muchos mensajes. Si me ayudas a trasladarte varios que sean preguntas directas para que tengan los reservados nos están incluidos. Encantado, por supuesto. Rafael Santana es director de la Escuela de Comunicación de la Panamericana. Gracias, Rafael. Gracias, un placer. Te lo agradezco, Enrique. Yo soy Enrique Tuzén. Mañana nos escuchamos a las 9 de la mañana en Cara a Cara para que participes con nosotros. Tendremos debates muy interesantes. Hasta mañana.